Buenos días chicas, madre mía que pelos me he levantado hoy Es martes 20 de febrero Mirad que solecito más bueno nos acompaña hoy Y hoy vuelvo a estar sola, pero no es que FM Cantero se haya ido de viaje Es que está trabajando fuera de casa hoy Y ya vuelve por la tarde para ir a las clases de maternidad juntitos Así que hoy lo vais a ver poco también Porque desde el jueves que grabé por última vez pues no lo habéis visto Pero está en casa conmigo Y nada pues voy a desayunar que hoy quiero grabar el tag del embarazo Y quiero hacer cositas Así que vamos al ataque hoy que es martes señoras Madre mía que cara tengo hoy Como de ojeras ¿no? Y es que la cosa es que Duermo relativamente bien porque Últimamente pues siento que Cada día que pasa me molesta un poquito más la barriga Y ya de lado no puedo dormir toda la noche entera O sea tengo que ir cambiando de lado a boca arriba Y de boca arriba al otro lado Porque es que no... O sea es como que me duele el hombro, la cadera ¿Será por el peso? No lo sé Pero como que si estoy mucho tiempo de un lado Se me pone el cuerpo así Todo ese lado dolorido Madre mía que pelos me he levantado hoy Y empiezo ya a dormir regún Aunque yo sigo teniendo sueños Pero empiezo a dormir regún Y me duele la espalda O sea cuando me pongo de lado hacia... O sea me pongo boca arriba Porque es de la manera que ahora Más o menos duermo mejor Me cruje toda la espalda Y clac, 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 clac Así que... Empiezo a notar los estragos Del tercer trimestre a la hora de dormir Y mirad que yo no he perdido el sueño O sea no he tenido insomnio Gracias a Dios Porque yo eso lo llevaría fatal Porque yo soy una marmota Y... Y de hecho cuando me despierto Me cambio de postura y sigo durmiendo Pero claro Desde que me despierto Cambio de postura Se me coloca el cuerpo y tal Pues pasan unos minutitos Pero sigo durmiendo La verdad es que por esa parte No me quejo Pero oye No deja de ser algo un poco incómodo Porque yo desde siempre He dormido la noche entera perfectamente Y entonces ahora pues eso Me despierto más Cuando no... Porque me despierto por pipí En fin ¡Ay! Muchas cosas Julia está ahí moviéndose también a tope Y voy a poner ahora un poco de música Para recoger la cocina un poco animosa Así que... Nada, eso Y hoy tengo... Os lo he dicho, ¿no? Es que tengo la cabeza Ah, ¿sabéis lo que me pasó ayer? Ayer estuve en el yoga Que es lunes, ¿no? Los lunes y los miércoles tengo yoga Bueno, pues ayer Llegando al yoga Tengo dos compañeras más Que están embarazadas Bueno, pues una de ellas llegó Ella tiene... Está de 33 semanas Es decir Dos semanas más que yo Bueno, pues estaba comentándole a la profesora Que algún ejercicio a lo mejor no los podía hacer y demás Porque le estaban dando ya contracciones, ¿vale? Que había ido al médico Y que de momento estaban controladas Pero que su bebé estaba tan tan encajado Que si el bebé decidía venir en breve Pues podría venir al mundo Con 33 semanas 34 35 Y yo, madre mía Y yo pensando Ay, que yo tengo a Julia también súper encajada Así que es verdad que yo No tengo contracciones O por lo menos que yo sepa Porque a la barriga se me pone súper dura Después del almuerzo Ya a partir de eso Siempre suelo tener contracciones de Bracton Hills Creo que son esos Pero nunca dolorosas O sea que por esa parte está todo controlado Porque eso es que se está preparando el útero ahí Para el día de la llegada de Julia Pero no quiere decir que vaya a venir ya Pero es que ya está de 33 semanas, ¿sabéis? Y puede venir su bebé cuando sea Y yo, madre mía, madre mía, madre mía O sea Y por cierto, hoy estamos a día 20 ¿Y sabéis qué significa eso? Que hoy comienzo el octavo mes, ¿vale? Hoy termina el séptimo mes Y comienza en el octavo O sea, estoy ya de ocho meses Ocho meses, ¿sabéis? Es que esto va muy rápido, señora Muy rápido Bueno, chicas, pues ya estoy por fin sentada en el ordenador Son las 12 menos cuarto Y es que mientras he hecho la cama Estaba recogiendo un poco el baño Me he lavado los dientes Me he vestido y demás Pues he empezado a darme unos besitos con los perritos Y he estado jugando un ratito en la cama con ellos Que también les gusta que les preste un poquito de atención Y nada, ya estoy aquí en el ordenador Voy a poner público el vídeo de hoy Y voy a arreglar esta cara Y a grabar Que ya os dije esta mañana Que voy a grabar el tag del embarazo Que me nominó Bueno, la chica se llama Luz Del canal Zulmi Jarafi Es una chica que también está embarazada Y bueno, pues desde que se quedó embarazada Nos quedamos las dos a la vez Y la verdad es que nos seguimos Y charlamos por las redes sociales y eso Y la chica la verdad es que es muy maja Y bueno, pues feliz de que me nominara para el tag Porque la verdad es que me apetecía un montón Así que nada, pues me voy a poner a ello Y no quiero dejar pasar más tiempo Para grabar ese vídeo Chiquitillo ¿Qué estabas haciendo? Tomando ahí el fresco bueno, ¿no? Y ahora el rayito de sal Es amor, ¿verdad? Mucho amor Bueno chicas, pues ya me he arreglado un poco Hasta me he pasado la cepi plancha Mirad Y voy así como Señora Bueno, señora, guapita, ¿no? Y nada, es que me he acordado De que Me preguntáis muchas Que qué marca es mi reloj Y yo lo que tengo es un El Apple Watch O sea, de Apple Y también me preguntáis mucho Por las correas Y es que esta es nueva Me la he comprado en Amazon Y os voy a dejar el link Por si os interesa Porque es que me preguntáis siempre Mucho Que qué Que dónde compro las correas Para el iWatch Y demás Y que cuál es mi marca De reloj Y demás Pues ya sabéis Es un iWatch de Apple Y las correas Suelo comprarlas Siempre en Amazon Y esta en concreto Está súper chula Porque Ay, que vengo subiendo la escalera Porque esta es de nylon Y se queda súper ajustadita Es como Rosa arena Y no sé Me moló mucho La vi Y me la compré Me costó 18 euros Y la verdad es que La calidad es súper buena No se despega Tiene ahí como Un fiel Vielcro de esos Y súper bien Me gusta Muchísimo Señoras Estoy en plena grabación Y no hay cosa que odie más Que me salga Que la tarjeta está llena Lo odio Así que Nada Estoy descargando Los clips En el ordenador Y tengo que Vaciar la tarjeta Y seguir grabando Aunque ya estoy terminando Voy por la pregunta 15 Si no recuerdo mal Y son 17 Así que ya me queda Muy poquito Y me voy a comer Que tengo mucha hambre Y son las 2 Menos 5 Así que Por cierto Si os gustan los colores Que llevo hoy En la careta No os perdáis Mi Instagram Que os dejo Una foto De esta face Maquillada Y las cositas Que he utilizado Para maquillarme Así que Os tengo que enseñar Es que no sé Si os he dicho Pero os tengo que enseñar Que me Con que me he alisado Hoy el pelo Que es con Ah si os lo he dicho Con la cepi planchi Con la cepi planchi Cepi plancha Eso Y Y me he puesto pendientes Vale Porque llevaba Un montón de tiempo Como si me ponen malitas Las orejas Desde que estoy embarazada No sé que me pasa Que me salen Sarpullidos Por todas partes Y ya hoy Me apetecía Ponerme pendientes A ver si estos Pues no me hacen Demasiado daño Que se me estaban Cerrando los agujeros Y todo señora Que me ha cochado Trabajo Ponerme Los pendientes Que se me estaba cerrando Mira Panceti Tengo unas ganas De que llegue Julia Y que mi Panci vuelva A ser la que era Dentro de Lo que cabe Y comprarme ropa O sea Tengo ganas De comprarme ropa Porque es que Ahora voy a las tiendas Y es como Ahora me voy a comprar O sea Estoy un poco harta De comprarme Cosas anchas Vale Porque A ver Yo quiero que se me note La panza O sea Me pongo cosas O sea A ver Me explico Quiero cosas Pegadas Pero Es que es muy difícil Porque Lo pegado Que no sea de premamá Se me sube Vale Me queda corto Y entonces voy a todos lados Con la pancita al aire Entonces Y paso de Gastarme unos dinerales En ropa premamá Que por cierto Es horrible Para Para dos meses Que me quedo De embarazo Así que estoy Deseando Comprarme ropa nueva Y mira el gordo Y el flaco Romedo Y mi tiro Y mi tiro Y mi romedo Y mi ropa nova Y que cara Los dos Que son dos bollos Uy Que sueño Más bonito Eres hijo Los dos Mis niños oh si he terminado de grabar y ahora quiero editar el vídeo porque creo que va a quedar muy chulo pero es que tengo que comer antes porque si no se me va a hacer súper tarde así que nada voy a descargar los clips como y venís conmigo a ver qué voy a hacer de comer y vuelvo y edito que por cierto tengo un montón de hambre pero no sé qué voy a hacer de comer porque no he sacado nada bueno chicas os enseño cuál es mi cepi plancha es esta de aquí es la Jade de Irresistible Me y tiene estas puitas y tenéis una review de esta plancha en mi canal así que si la buscáis en la playlist de cabello o algo así podéis verla más en profundidad por si os interesa y nada ya es que me he cogido una cola porque yo no puedo estar en casa con el pelo suelto así tan recogido o sea tan arreglado bueno chicas como se nota que aquí en la planta de abajo hace muchísimo más frío que arriba arriba chaval en manguita finita súper bien y ha sido bajar y se me ha cortado el cuerpo súper frío bueno pues al final hoy comemos pasta con tomate con tomate y de postre voy a tomar piña me quedan ahí dos rodajitas y el zumito que me mola mucho últimamente que es el multivitaminas sin azúcares añadidos y nada voy a comer ya que son las 3 y 5 y estoy muerta de hambre chicas estoy quitando aquí la mesa y es que no he podido evitar pararme aquí con mi ramo de rosas lleva ya casi una semana hoy es martes o sea mañana hace una semana y mirad que bonitas están las flores todavía eran más capullitos y ya están más abiertas mirad que bonita esta me encantan la verdad es que no suelo tener flores naturales en casa pero ahora que las tengo me encanta me encanta tenerlas ahí y mirarlas un ratito y no sé dan alegría ¿verdad? el salón es que son amor no huelen pero huele muy poquito muy poquito pero son muy bonitas cocina recogida labios medio pintados y antes de subirme a editar el vídeo de mañana que es el tag del embarazo tengo lavadorita que tender y que recoger y son las 5 de la tarde ¿vale? el feme cantero sale a las 5 de trabajar así que viene desde Marbella para acá y hoy tenemos clases de maternidad que es martes así que ya muy tarde chicas chicas 5 y 20 ya estoy aquí arriba para editar el vídeo así que yo creo que feme cantero llegará en un ratillo creo que me dará tiempo a editar la mayoría si no entero escaleras malotas escaleras malotas y mi gordo que no me deja sola ni un momento me queda arruga y nada pues eso me voy a poner rápidamente no puedo con mi vida cuando subo las escaleras creo que estoy muy pesada con ese tema así que ya no lo voy a decir más pero si me veis ahogada ya sabéis por qué es no lo voy a decir más chicas soy una chochona máxima y es que feme cantero me ha llamado como hace 20 minutos diciéndome que venía para acá y que a las 6 me esperaba en la puerta o sea que lo esperara en la puerta para irnos directamente a pues eso a las clases maternales y yo editando editando que me he emocionado y no me he puesto los zapatos ni nada y ya está en la puerta ¿vale? le he dicho que salgo para afuera pero me falta ponerme los pantalones y los zapatos que chochona soy de verdad bueno chicas pues acabamos de salir de las clases maternales que hemos llegado hoy a muy buena hora porque vengo de Marbella es cuando estoy en la casa llegamos tarde cuando vengo de fuera llegamos a tiempo es verdad pero me cantero hace un montón que no sales en los vlogs porque ha estado de viaje y todo y hace ya un montón que no salí hasta aquí y eso yo iba sobre la lactancia materna y es como que me he sentido como muy abrumada por tanta información ¿vale? es como Dios mío yo no tenía miedo y creo que ahora tengo un poquito bueno no es miedo sino como no somos conscientes de lo que se nos ha hecho encima ¿no? una cosa así pero bueno supongo que al final todo es la práctica y que nos iremos haciendo con con el proceso con los días y las semanas pero sí que me ha dado así como vértigo ¿no? como un poco de vértigo así que nada pues vamos ya para casa y y nada ya hoy son las 8 y 20 hoy hemos salido más tarde también hemos empezado un poco más tarde así que por cierto nos han dado como un poco de información más que una charla un poco de información sobre guardar lo de la placenta o sea la sangre de la del cordón vínico del cordón vínico pero no sé es como un poco muy lioso ¿verdad? a ver básicamente yo lo veo más que como porque bueno si dices es que como hay sobre lo que estás haciendo para mí desde mi punto de vista es colaborar la investigación o sea tú estás aportando un material sobre el que se pueden hacer investigaciones claro pero si ya te ponen tantas trabas en el camino porque hasta hace nada se podía donar y tú decides que lo quieres donar y lo donas pero es que ahora hay que pedir una autorización para poder donarlo y ya según tu condición física o no sé qué parámetros tendrán en cuenta te dan la autorización o no entonces ya si tienes que estar ahí que si sí que si no no sé como bueno pues si tenéis tanto excedente ¿no? pero ya está o no supongo que realmente te lo venderán como que hay mucho excedente pero supongo que sea el mantenimiento que requiere porque a eso supongo no sé que lo congelarán que tendrá que ser a un coste grande los laboratorios que tienen que mantener esa sangre en condiciones pues realmente no pueden pues sí bueno pues laboratorios infinitos con congeladores infinitos para almacenarlos pero ya hablo desde la esperanza si alguien lo sabe la verdad es que a mí no me importaría seguir más información que no fuera comercial y si alguna lo ha hecho pues que nos deje su experiencia aquí en los comentarios y ya y ya sabemos un poco más al respecto aquí 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 ya estamos de casita sí mi chiquitillo hola mi gordo y el enano hola hola amor y la panza tiki tiki nos vamos a la ducha vamos venga vamos vamos para arriba no a la ducha comer no a la ducha venga para arriba venga muy bien uy que bonito uy que bonito uy 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 mi que cara mi que cara más preciosa bueno chicas pues vamos a cenar ya hoy que nos hemos duchado ya y vamos a cenar así que voy a aprovechar para cerrar el vlog aquí os mando un besazo gigantesco mua y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao y y y y y y Gracias.